Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa. Lo estoy iniciando en Estados Unidos, más precisamente en el estado de Texas. Dallas es la ciudad donde vinimos. Este estado, por sí mismo, es la octava economía del mundo, si uno lo separase de Estados Unidos. Pero además es la capital nacional del país de la full size. Este es el estado de la full size. Una de cada cinco RAM que se venden en América del Norte se vende en este estado. Así que era el lugar, sin dudas, elegido por RAM para traer a un grupo de prensa especializada de Argentina y Brasil para la renovación de la RAM 1500 que va a estar llegando a Argentina en el verano y se va a poder comprar el año que viene. Además de esta nota, que ya cuando comencemos voy a tener con Javier de Nevi para contarle la estrategia de RAM, vamos a tener todos estos temas para compartir hoy en Auto al Día. Programa dedicado a pickups y además full size porque Ford lanzó en Argentina a la renovación de la serie F con F-150 híbrida y la novedad de la llegada de Tremor, ahora con el V8 Coyote. Siguiendo con lo que tiene que ver con pickups, Volkswagen nos invitó a manejar la gama V6 de Amarok en Córdoba en un circuito muy exigente para una camioneta potente pero sin reductor. Y le damos el avance del test de la semana que viene, que va a ser para otra RAM, en este caso la segunda Rampage que probamos en Auto al Día, como es la versión RT, variante deportiva de la pickups RAM fabricada en Brasil. Muy bien, comenzamos tras esta primera pausa con todas las novedades de la nueva, no all new, new RAM 1500 que quiere decir cambios estéticos, cambios de equipamiento, mejoras y un nuevo motor 6 cilindros del cual vamos a hablar con Javi Denevi en esta luna. Estoy en Dallas, Texas, Estados Unidos con Javier Denevi y la novedad de RAM para el año que viene. Bueno Javi, primero felicitaciones por el puesto nuevo, contar a la gente a qué te vas a dedicar ahora concretamente dentro de este lantís. Bueno, lo que tenemos es el desarrollo de la marca RAM específicamente, hasta entonces veníamos trabajando las dos marcas, Jeep y RAM, entendiendo una misma plataforma, una misma red de concesionarios. Hoy comenzamos un camino que tiene que ver con el crecimiento de la marca RAM en particular, el desarrollo de plataformas futuras en la región y en el mundo en particular y bueno, voy a empezar a direccionarme en ese sentido, así que bueno, muy contentos y muy contentos sobre todo de poder hacer este anuncio hoy, junto a ustedes, la prensa especializada, en un lugar digamos de estas características, ¿no? Estamos, como bien mencionabas. El estado donde más full size hay en Estados Unidos. Exactamente. Hoy veíamos un poco, más temprano veíamos los números. En el caso de RAM en particular, una de cada cinco pickups con la marca RAM que se comercializan en Estados Unidos se comercializan en este estado. Entonces estamos haciendo, si se quiere, un anticipo de lo que viene para la marca en general, pero también una inmersión en términos de el contexto competitivo donde esta marca empieza a desarrollarse. Con lo cual te diría, por un lado empezar a conocer un poco mejor, por otro lado desarrollar el producto, ver la competencia y empezar a planificar los próximos pasos, ahora sí yendo específico a lo que tiene que ver con Argentina y la región latinoamericana en particular. Es tan particular este estado en Estados Unidos que las pickups tienen versiones exclusivas Texas. Texas. Es como si uno dijese, bueno, la provincia de Córdoba es la que más vende Cronos y hacemos un Cronos Córdoba. O Patagonia. O, bueno, Parter Patagónica. Bueno, por ejemplo. Pero no es donde más se vende la Parter. No, por ejemplo. Pero bueno, en el caso nuestro es Longstar, que la estrella tiene una reminiscencia de lo que es la bandera del estado de Texas. Algunas llegaron a Argentina. Algunas llegaron a Argentina. Longstar, Binkhorn. SLT también en su momento. SLT, sí. Bueno, a ver, si te parece vamos a un paso previo. ¿Cuáles son los principales mercados de pickups en el mundo? Estamos hablando de Estados Unidos principalmente. ¿De full size hablas? Pickups, como silueta, independientemente del subsegmento. Está bien. Para mí una estrada es una pickup. Por eso, correcto. Para vos también. Sin lugar a dudas. Ya sé los que me van a decir que no. No empecemos a discutir con lo seguido. Bueno, no nos vayamos, no perdamos el hilo de la conversación. Estados Unidos, China, Tailandia, la Argentina y Brasil. ¿Esos son los mercados? Esos son los principales mercados. Por dos motivos. Principalmente por lo que tiene que ver con la extensión de territorio, la utilización de este tipo de siluetas, no solamente para lo que tiene que ver con el trabajo, mantenimiento, construcción y ese tipo de cosas, sino también el concepto de la pickup como un vehículo dual. Una pickup como vehículo de trabajo, pero también como el vehículo de una familia o un vehículo de uso recreativo, off-road. Entonces, esta combinación de territorio y uso de producto hacen, si se quiere de alguna manera, que estos mercados sean tierra fértil para el desarrollo de las pickups. En Argentina, bueno, sin ir más lejos, durante cuántos años una pickup ha sido el vehículo más vendido, el auto más patentado, no es un auto, digamos, era una pickup. Era una pickup, sí. Contexto particular del mercado también, pero lo ha logrado. Exactamente. Ahora, acá lo que nosotros tenemos son diferentes trompas, porque hay que entender, miren, yo les cuento esto. Imagínense que ustedes vienen a Estados Unidos para armar una ferretería en Argentina, ¿no? Y le muestran todo lo que tienen para fabricar, pero dicen, bueno, llévate estos dos tornillos, después vení a buscar dos tuercas. Cuando vengas la próxima vez te doy dos martillos y vos decís, no, dame la ferretería completa. Bueno, si uno viene acá y yo estuviese en el papel de él, me volvería loco, porque acá las versiones de RAM arrancan desde lo más básico de trabajo, cabina simple, hasta la 3.500 es lo máximo o quedan todavía... 3.500 en configuración pickup, digamos, con caja. Después ya hay camioncitos. 4 y 5.500 con configuración chasis. Chasis. O sea, para, digamos, transformar, adaptar. Bien. Entonces, ¿cómo vas a hacer para el desembarco en Argentina de esta renovación? Porque esto no es all new, es new. Cambia la trompa, cambia el motor, ahora se lo vamos a contar, pero ¿cómo vas a hacer para ir lanzando toda esta serie en Argentina? Bueno, primero podemos revisar un poco cómo se da la construcción, ¿no? Históricamente nosotros tenemos dos versiones, si se quiere una y una segunda que se incorporó, que es la Rebel, pero digamos Laramie, es la versión, si se quiere, de mayor volumen en términos de construcción de marca Ram en Argentina. En Brasil también, pero por ahora, digamos, Laramie es esta que tenemos aquí. Laramie es esta que tenemos aquí. Pero también en los últimos años se incorporó la versión Rebel. Sí, que hicimos el test. Que hicimos el test. Luego vino Rampage y Rampage construyó en base a las versiones que ya teníamos disponibles de los segmentos full size. Rampage, recordemos, hoy tenemos Rebel, tenemos Laramie, también tenemos una versión deportiva radical que es RT, eso es un guiño más a la historia de la marca Ram que a la construcción específica. También hubo Ram RT en Estados Unidos con el B10. Escalonamiento de versiones, exactamente. Entonces yo partiría un poco por lo que tenemos construido, ¿no? Comenzar por un nivel de equipamiento Laramie, que es un nivel de equipamiento muy robusto. Ahora, si querés, después podemos entrar en algunos detalles, los principales detalles, no los destacados. Pero es un nivel de equipamiento muy robusto en términos de confort, tecnología, confort de marcha, etc. Y en una segunda instancia, incorporar también Rebel. ¿Por qué? Cada una de ellas tiene una impronta muy específica. Laramie, si se quiere, es un vehículo, un producto orientado a un eje, un uso dual. Mientras que, o sea, puede ser un vehículo, digamos, para la familia, puede ser un vehículo de trabajo, puede ser un vehículo recreativo. Mientras que Rebel específicamente tiene una impronta para el uso recreativo fuera de pista, el uso off-road. Aquellos que quieren aventurarse, si se quiere, un poquito más allá. Si llegara al hiper extremo, que fue TRX en su momento, Rebel es más con los pies sobre la tierra. Un poco más racional, exactamente. Entonces, yo partiría de esa base. Con esa base, y digamos, y unos volúmenes que permitan acompañar todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la red de concesionarios, de la atención de postventa y la experiencia de cliente, ahí empezar a construir algunas versiones que puedan llegar a incorporar y agregar detalles. Por ejemplo, caso Limited, a futuro, ¿por qué no analizar? Esta que tenemos acá con otra trompa. Con otro diseño, exactamente, y otra propuesta de valor desde el punto de vista de determinaciones interiores, materiales, contenidos. ¿Y cómo juegan toda esta estrategia las versiones Night Edition? Las versiones Night Edition son... Tanto para Rampage como para 1500. O 2500. O 2500 que va a volver. Que también está. Eso es, digamos, una submarca que tiene que ver con un guiño estético. Night Edition lo que hace es pintar los cromados, los pinta de negro. Entonces le da una estética muy particular. Lo hemos visto en otros, si se quiere, también en otros modelos del grupo a lo largo de estos años. Y en la competencia también. En la competencia también. Es una estética que hoy tiene cierta, digamos, penetración en el público. El público lo ha aceptado. Entonces tenemos un pequeño porcentaje del mix destinado a lo que es Night Edition, que va a ser cross, como bien dijiste. A Rampage, en el caso de la versión Laramie. A Ramp 1500, también con la versión Laramie. Y a Ramp 2500. Entonces vamos a tener ahí un esquema, si se quiere, un guiño estético por un lado y un escalonamiento de versiones por el otro. Bien. Por un lado hay cambios estéticos. Vamos a tomar, por ejemplo, a esta versión Laramie con respecto a la que se conoció en Argentina, que no era esta generación. Es una generación anterior. La Rebel es de esta generación. La Ram Classic era la Ram mexicana con el V8G mi línea vieja. Pero con respecto a una Rebel, o si después pudimos mostrar una Rebel acá, cambia la trompa, ¿no? O sea, los cambios tienen que ver con el diseño y en cada versión una trompa diferente. ¿Es así? Exactamente. Nosotros trabajamos un esquema. Generalmente cada generación de producto tiene dos actualizaciones. Una que es una actualización de mitad de ciclo de vida y una que es una actualización un poco más robusta. Hoy estamos en una actualización de mitad de ciclo de vida. ¿Esto qué representa? Tenemos los faros delanteros rediseñados, tenemos las parrillas en toda la gama, digamos, de todas las versiones rediseñadas. Esto se acompaña con lo que tiene que ver con el diseño de los paragolpes delanteros y traseros, los faros traseros también, diseño de llantas. Pero lo más robusto, independientemente, digamos, de lo que tiene que ver con el diseño, es lo que mencionabas antes, el cambio, lo que está debajo del capó, que es, estamos trabajando una nueva motorización. Adiós V8, señores. Lo dijimos en el test de la Rebel, lo estamos despidiendo. Despedimos al V8, pero le damos la bienvenida a una nueva familia de motores, que si bien conocimos con Rampage, que es el Hurricane 4, este es el Hurricane 6. Es una motorización, seis cilindros, en línea, que entrega 426 caballos de potencia. Como estándar. Como estándar, exactamente. Porque hay más potencias. Hay otra calibración, exactamente. Por ejemplo, acá dice SST y acá dice SST H.O. Exactamente. Hay diferencias mecánicas. Esa H.O. es High Output, es otra calibración, que eventualmente también podremos considerar trabajarlo para Latinoamérica. ¿Están analizando para futuro más potencia? Te diría que un poco con el cambio de este puesto también tiene que ver con la integración de todos los mercados que conforman Latinoamérica. Entonces, de esa forma alcanzamos una mejor negociación de volúmenes, una mejor negociación de lo que tiene que ver con circuitos logísticos y demás. Entonces, unificar criterios a nivel región nos permite actuar con mayor rapidez frente a los vaivenes de mercado y también poder capitalizar las oportunidades de mejor manera. Ok. Ahora. Motorización. Motorización. Seis cilindros en línea, doble árbol, 24 válvulas, doble turbo. Doble turbo. ¿Y qué potencia? 426 caballos de potencia. 635 newton metro de torque. Bien. Es decir, hoy estamos trabajando, si bien... Tenés más torque y más potencia... Que un V8. Que el V8 Gemi de 5.7 litros. Y sorprendentemente, que está bueno para que después ustedes lo vean de primera mano, es en el comportamiento dinámico del vehículo, la tranquilidad del motor. En términos, digamos, de insonorización, cómo se percibe, digamos, esta potencia en el habitáculo, cambia por completo la experiencia de lo que era una Ram V8 versus una Ram 3 litros, como conocemos hoy. ¿Y la suspensión? Y la suspensión, bueno, estamos trabajando, por ejemplo, un esquema de suspensiones neumáticas... ¿De serie? Que hace... Por el momento no vamos a anticipar contenido para lo que va a ser Argentina, pero sabemos que está en análisis y está, digamos, sobre las mesas. Lo tenés disponible. Lo tenemos disponible. Exactamente. Podrías jugar con una versión con y una versión sin, o sea... Eventualmente... Es lo que yo digo de la ferretería, tenés todo el muestrario para elegir. El volumen va a ser determinante para entender si hay variantes de contenido en términos de oferta o si vamos con un contenido estándar únicamente. Bien. ¿Cuándo llega la nueva Ram 1500 a Argentina para verla en principio y para comprarla en preventa o en venta después? Vamos a estar haciendo un anticipo en el verano. En el verano, en lo que va a ser el Summer Car Show... En la costa y en... El grupo tiene todos los años... La ruta 11 cerca de Villa Gesell. Entre Cariló y Villa Gesell. Vamos a hacer un contacto inicial para todos aquellos, digamos, interesados, prospectos, curiosos, que quieran entender un poco más y probar el comportamiento dinámico de esta nueva motorización, de esta nueva generación de Ram 1500, para que se puedan acercar. Consecutivamente vamos a estar iniciando el proceso de distribución a la red de concesionarios, con lo cual arriesgo a decirte que disponibilidad, primer trimestre, verano del año 2025, podemos decir que va a ser esa un poco la temporalidad. Obviamente no vamos a saber el precio de lo que va a pasar en Argentina en el verano, pero no va a ser barata porque paga el 35% de ARC al venir a Estados Unidos. Ya la rama anterior era cara, la Rebel, así que imagínense al valor Rebel, más menos, ¿no? Por ahí hay que jugar con precios, versiones, equipamientos... Yo creo que... Pero no va a ser una pick-up mucho más barata que una Rebel. No quiero pecar de optimista, pero nosotros estamos trabajando un esquema de competitividad robusto. Ok. Con lo cual, no... A ver, hay cuestiones aún pendientes de lo que tiene que ver con la situación impositiva, la importación y demás. Desaparecería el impuesto país, por ejemplo, el año que viene. Hay que entender un poco cómo continúa la condición, digamos, que hace al precio. El precio no es solamente, digamos, un número de la competitividad. El precio responde a distintas variables. Uno tiene que ver con el origen del producto, otro tiene que ver con las ambiciones o los objetivos, tanto de volumen como de participación, digamos, participación dentro del segmento específicamente. Competitividad. Eso puesto en un esquema, una coctelera, da ciertas variables que tenemos que ir analizando poco a poco. El impuesto país no es menor. Entonces también vamos a ir viendo cómo evoluciona ese punto para determinar cuál va a ser el posicionamiento de RAM 1500 una vez disponible en nuestro mercado. ¿El esquema de lanzamiento y presentación de la 1500 va a ser acompañado por 2500 en su regreso al mercado? No necesariamente, no lo tenemos definido hoy. RAM 2500 es un producto que tiene un volumen menor, definitivamente, pero es un producto, te diría... Hay mucha gente esperando. Hay mucha gente esperándolo, pero es un producto específico de un nicho. Sí. Entonces, quizás podemos llegar a... Nicho desabastecido. Nicho desabastecido, producto de algunos vaivenes de mercado que tuvimos, digamos... No, porque Ford no se mete, Chevrolet no se mete, o sea... Ellos no están, es lo que se llama, podemos hablar para la audiencia, lo que es el heavy duty, el trabajo más pesado. Un vehículo de 365 caballos, más de 1000 newton. 8 toneladas de arrastre. 8 toneladas de remolque. Es un vehículo muy, muy específico motivo de sus características. Más allá de que después la gente lo quiera comprar para usar para otra cosa, que también es válido, cada uno con su plata. La utilización, después, a ver, cada uno, digamos, tiene, cada producto tiene un perfil de cliente muy específico. Sí, sí, sí. Si bien puede haber algún salapamiento entre RAM 1500 y 2500, entendemos que el vehículo 2500 es un conocedor un poco más profundo. Y con el Camys, aclaremos. Por la motorización. Con el Camys. A eso digo. Por la motorización turbodiesel. 365 burros turbodiesel. Exactamente. Bien. ¿Puede que lo planteemos en un mismo escenario? Probablemente sí. Lo que tiene que ver con el verano. RAM 2500 tiene un trabajo, si se quiere, más vinculado a la experiencia de cliente, porque ya sabemos que hay una lista de clientes esperando, como mencionabas vos, en la red de concesionarios, que nos contactan a nosotros directamente y demás. Pero es un volumen inferior, con lo cual ahí va a haber una segmentación en términos de espacios, territorios y hacia dónde vamos con cada uno de los productos. Ambos construyen a la misma marca, sin dudas, con lo cual vamos a definirlo un poco sobre estos meses que quedan para el fin de año. Bien, y por supuesto que si te interesa ser uno de los primeros compradores de RAM 1500 línea nueva o de la renovación de 2500 que llega de Argentina, yo te diría, anda acercándote a tu concesionario y anda empezando a hablar sobre el tema, porque se viene, es inminente. El momento que esta nota salga al aire, van a faltar dos meses prácticamente para que esto sea realidad. Una vez más, felicitaciones por el puesto. Muchas gracias. Y sé que con las ganas que le pones y la garra que le pones, RAM se va a ir para arriba, sin dudas. Bueno, esperemos que así sea. Gracias por acompañarnos hoy nuevamente, gracias por acompañarnos estos años y vamos al test drive. Esperemos que... Vamos a manejar. Vamos a comparar el V8 versus esta nueva motorización. Muchas gracias. Gracias. Bien, es un placer hablar con Javi de Neville. Lo conozco hace muchos años. Tenemos la misma pasión y es buenísimo que una persona que le gusta y tiene pasión por lo que hace y por la marca que representa, esté a cargo exclusivamente de esa marca. Así que, sin dudas, vamos a tener mucho para trabajar con RAM en el futuro, porque además son proactivos. Cuando uno le dice, che, se me ocurre hacer esto o podríamos hacer esta cosa, escuchan, están atentos y tienen ganas de que la marca crezca. Y también la relación con el cliente. La experiencia de un cliente con la marca es, para ellos, lo más importante. Así que, lo hemos vivido a lo largo de los años con RAM y ahora que se vuelve a abrir el grifo para que las RAM ingresen a Argentina, la 1500 de Estados Unidos, la 2500 de México, tendremos un futuro, sin dudas, muy importante por delante. Pausa y seguimos con más novedades en el programa de esta semana. La continuidad del programa en este dedicado a pick-ups nos lleva al avance del test de la semana que viene. También será una pick-up, en este caso, Rampage, la versión RT, variante deportiva de la pick-up mediana que se fabrica en Brasil. Nosotros ya habíamos probado a la versión Rebel. Luego, estuvimos viajando hasta la provincia de Chaco con esta variante deportiva RT y en una semana le daremos el test completo de esta versión que, además de ser la más picante, es también la que tiene mayor precio en lista en el país y la que menos volumen ingresa porque trajeron primero muchas más de Rebel, luego agregaron la variante deportiva y, en este caso, RT es una versión buscada, pero no siempre fácil de encontrar en la red de concesionarios. Dentro de una semana la conoceremos detalle por detalle al estilo auto al día. Tenemos unidades certificadas, con garantía y calidad Toyota. Te esperamos en nuestras sucursales de Tadar y Campana o en toyotapanamericana.com. Único concesionario de la red Toyota Global. ¡Comprobalo! ¡Comprobalo! Hay un Chevrolet para cada etapa de tu vida. Y Chevrolet en Rosario es Chevro Max. Adquirí tu cero kilómetro usado garantizado con el mayor respaldo en postventa y servicio. Línea completa de accesorios y repuestos originales. Comproba nuestra atención personalizada visitándonos. Chevro Max, Ovidio Lagos 2174, Rosario. Teléfono 0341-431-5500. ¿Pensaste en subirte a un Kia cero kilómetro? Conocé la calidad de la mejor marca coreana en Kia del Norte. Concesionario oficial en Resistencia Chaco. Consulta por WhatsApp al 3624-022-685. Kia del Norte punto com punto ar. ¿Necesitas renovar tu vehículo? Nuevo, usado, familiar, utilitario, deportivo o pick-up. Todos los modelos te esperan en Meuchi Automotores. Desde 1984, el multimarcas más importante del nordeste argentino. Planes de ahorro, financiación propia o bancaria. Ruta 11 kilómetro, mil dos y medio, Resistencia Chaco. WhatsApp, 3624-288892. La continuidad de este programa muy de pick-up americana, muy de marca americana, nos trae al presidente de Ford Sudamérica. Bueno, acabás de volver de Mar del Plata. Llegaste de ahí para acá del coloquio de idea. Por lo que pude escuchar, un coloquio mucho más interesante que el del año anterior. ¿Qué es lo que viste y qué es lo que de allí se puede sacar de expectativas de la industria para lo que resta del año y fundamentalmente el año que viene? Es un placer, primero, que estén acá con nosotros. Llegué literalmente ahora. Creo que venía en remera en el auto, me tuve que cambiar por el camisa y venir a hablar con vos. ¿Qué vi? Vi un mensaje en todos los actores, todo el arco político. Cuando iba al arco político había gobernadores, por supuesto el presidente que habló hoy, ministro, estuvo Caputo, estuvo Sturzenegger, algún que otro intendente, hablando de temas de más de largo plazo, de competitividad. Obviamente a nuestra industria, todo eso es música porque es lo que necesitas para invertir, para exportar, para ganar mercados. Con lo cual eso me pareció bastante positivo, me pareció muy positivo. Yo tuve oportunidad de trabajar en una de las verticales todo este año del coloquio que eran inserción argentina en el mundo, competitividad argentina. Podemos exportar la Ranger, por ejemplo, al mundo de costo competitivo. Exacto. Entonces, ¿cómo haces vos para insertar producto o servicio argentino en los mercados globales? Y te lo resumo por ahí, eso empieza con nosotros empresarios haciendo nuestra parte, antes de hablar de impuestos, de hablar de estabilidad, lo que sea, es qué hacemos nosotros empresarios trayendo tecnología, trayendo procesos de clase mundial, trayendo o teniendo el nivel de capacitación, entrenamiento para servicios o para productos que te permita competir, acuerdos con sindicatos que sean comparables con otros países con los que competís. Entonces, eso es como una primera etapa. Segundo, por supuesto, son los impuestos. ¿Cómo haces vos para competir con los impuestos argentinos en países que, para producir y exportar, no los tienen? Y hay que ocuparse. Eso lo tocamos nosotros en nuestra célula, y hoy hubo una de impuestos específicamente que hablaron de impuestos distorsivos, vos lo llamaron, como impuesto país, como débitos créditos, como ingresos brutos. ¿Ingresos impuestos al cheque? Sí, impuesto al cheque. Yo le dije débitos créditos, pero es ese impuesto al cheque como tasas municipales. ¿Sí? Que vos me decís, che, por ahí me dice, me escucha Zamora hablando y me dice, no, pero yo no te cobro impuestos municipales para exportar a la Ranger. Claro, a mí no me los cobra, pero a mis proveedores que me venden piezas a mí, sí. Sí. Entonces yo estoy exportando tasas municipales. Te encarece el costo de las piezas. Exactamente. Entonces, eso es lo que termina pasando. Pero bueno, es algo que hay que ocuparse. Por supuesto, para todos nosotros los privados, el primer objetivo es la estabilidad macro. Estabilidad de las cuentas públicas y bajar impuestos con eso, es como que se encuentran un poco en conflicto, pero una vez que tengas la estabilidad macro, tenés que ocupar de bajar impuestos para producir y exportar. Porque si no, no... Bueno, la inversión, nadie va a venir a invertir y comprarnos solo porque somos argentina. Lo van a hacer porque somos competitivos y porque tenemos reglas claras de largo plazo. En ese orden de cosas, vos invertís, bueno, vos, For Argentina invirtió 650 y después otros tantos millones para la planta de motores. ¿Cómo ven, en función de lo que está creciendo potencialmente el mercado argentino y Brasil, que se va a 2 millones y medio aproximadamente de unidades para el año que viene, ¿cómo ven la capacidad instalada trabajando a dos turnos? Si vas a poder aumentar la producción y si tenés algún cuello de botella, a veces es pintura, a veces es motores, a veces tenés todavía la posibilidad de estampado. Sé que tenés la mejor máquina. Si la ponés a laburar, no tenés problema. ¿Pero el resto? Mirá, este año nosotros hicimos 300 camionetas todos los días. Salvo las vacaciones, no paramos, no suspendimos. Y hemos tenido algún problema logístico que nos paró un par de días por un problema logístico, mal tiempo y demás. Pero hemos producido todos los días. Con eso, nosotros, mirá nuestra Argentina, estamos acumulados cerca del 30% de participación. Niveles que no recuerdo cuando hacíamos Brasil, tocando meses de 25% de participación. La segunda, Rachel, allá. Exactamente. Entonces, niveles que realmente no teníamos. Con eso estamos con la planta a tope. Estamos trabajando con un número de escenarios. Muchos de esos escenarios nos están diciendo, tenés que subir la velocidad de línea. Subir la velocidad de línea quiere decir más empleo en nuestra planta, más empleo en nuestra base de proveedores. Entonces, eso es lo que estamos viendo. Por ahí nos estamos guardando un poquito qué va a ser esa suba. Pero estamos viendo ese escenario. ¿Qué veo en la industria? Vos mencionaste 2.600 en Brasil para el año que viene. Argentina cerrará algo así como 4.10 este año. Estamos viendo un 4.50 por lo menos el año que viene. Entonces, y con el segmento de pick-ups tirando por encima de este año. Entonces, estamos viendo ese escenario de crecimiento de producción. Entre las trabas a la producción y las trabas que hay que sacar, un anuncio importante fue el de la llamada Ley Moyano para las cabinas simples, porque sabemos los... No sé por qué te reís. Bueno, ya saben, ¿no? Se está riendo antes de que le pregunte. Pero digo, tenés que aumentar la capacidad de la línea, es porque tenés que poner más camionetas en la línea, y esto te permite también ir a pelear contra Toyota, que tiene el monopolio de cabina simple. ¿Estamos cerca de ver una versión, una cabina simple en Pacheco? Estamos viendo todas las opciones, ¿sí? Pero te diría que el aumento de capacidad tiene que ver con lo que tenemos hoy en el portafolio. O sea, lo que vos me mencionás, o te puedo mencionar, por ejemplo, que acabamos de mostrar en el Salón de París, la Ranger Plug-in Hybrid. Estamos viendo todas las opciones y eso es un poquito más del futuro. A ver, eso falta para la plug-in. Va a llegar, pero falta. Pero estamos, lo dijiste vos, yo no digo nada. Sí, pero... Las novedades en la... Está bien, está bien. Pero... La gente 13 me lo contó. Las dos cosas, lo de la cabina simple y lo de la plug-in. Pero estamos viendo todas las opciones, esa es la realidad, y cómo es ese mejor futuro para nuestra planta de Pacheco, para la Ranger, lo que los clientes buscan en la Ranger. Vos sabés que la puesta nuestra en una renovación completa, con nivel de tecnología, nivel de conectividad, nivel de seguridad, fue total. El cliente está teniendo niveles de aceptación que ni los más optimistas de nosotros esperábamos. Entonces, el primer paso es seguir creciendo con lo que tenemos y mirando todo ese abanico de opciones que ves en muchos de los mercados donde vendemos Ranger. Me alegro por la inversión que hicieron y por el trabajo que da en Argentina. La última, estamos frente a una F-150 Tremor. Este concepto Tremor, ¿lo podemos ver en Maverick también? Tremor, teníamos que lanzar la marca Tremor con F-150. Vos sabés que es lo que nosotros llamamos Cross Car Line, como si fuera Raptor, que tenés la marca Raptor en muchas... Conversar a los productos. Exacto. Bueno, Tremor es lo mismo. Necesitábamos llegar con F-150 y Tremor para empezar a construir la marca, pero mi expectativa es tenerla en mucha parte de nuestro line-up. En el verano, tal vez. Vamos a ver, puede ser. Muchas gracias. Un placer. La renovación de F-150, Diego. Sí, la verdad estamos muy contentos de completar la renovación. Hace poco, casi dos meses, presentamos la Raptor y hoy estamos acá presentando la renovación de la híbrida y de la V8, pero en este caso con una nueva serie que estamos trayendo en Argentina, que es la serie Tremor, que nos permite ofrecer un vehículo con mecánica V8 y mayores aptitudes off-road y además un diseño un poco más deportivo, un poquito más único, que Tremor ofrece en varios modelos y en este caso estamos trayendo para la F-150. ¿Cómo le fue en la serie anterior, si bien estuvieron limitados, no por la demanda sino por la oferta, en esa doble oferta entre la Ariad y lo que era la híbrida, entre la versión V6 híbrida y la V8 lujosa, digamos, ¿qué prefirió más el público y si eso te llevó a derivar en que el V8 sea Tremor? La decisión de Tremor tiene que ver con el éxito que tuvimos con Raptor y con la posibilidad que vemos que hay un cliente que busca más una conducción off-road y hay tendencias de diseño donde también hay gente que está dejando los cromados y yendo a vehículos más, si quieren, más mate o más oscuros, que es un poco el look que tiene Tremor. En términos de ventas de la serie F, hoy hablábamos, la verdad que es un éxito que nos sorprendió en todas sus versiones, siempre tuvimos problemas de disponibilidad en general, tuvimos la crisis de los semiconductores en el medio del lanzamiento y toda la disrupción de la cadena logística que la pandemia generó, ya nos olvidamos, pero 2020 fue un año bastante complejo para todos nosotros y las consecuencias llegaron hasta el 2021. La aceptación obviamente siempre fue, hubo más ventas de V8 que de híbrido, pero también hay una cuestión ahí de propuesta de valor en términos de precio que hace que esta mecánica sea una mecánica más costosa. De todas maneras, todas las versiones de F-150 anduvieron muy, muy bien. Hace dos meses hablábamos que la Raptor nos sorprendió, el 70% de las ventas que tuvimos de serie F fueron de Raptor cuando el plan original era sustancialmente menor. Con lo cual, le tenemos mucha fe a Tremor, le tenemos mucha fe a todas, porque también la híbrida es una propuesta de valor única hoy en el mercado, no hay otra camioneta full hybrid, vamos a mencionar así, hay otras hibridizaciones que permitan tener esta combinación de performance y eficiencia que hace que, hoy hablaba, esta camioneta acelera de 0 a 100 en 6 segundos y medio, es una mid-size. Eso antes era un hot hatch, hoy es una camioneta de estas proporciones. Con lo cual, yo creo que hay lugar en el mercado para todo. En términos de volumen, probablemente haya más volumen de V8 que de híbrida, sobre todo también por un tema de accesibilidad de precios. Bueno, los precios eran el paso siguiente, ¿cómo queda la escalerita de versiones y modelos con los precios actuales? Los precios al lanzamiento hoy son 90.000 dólares a condición MEP, esto es... Para la Tremor V8. Para la Tremor V8, perdón. La híbrida van a tener 95, o sea, 90, 95, y la Raptor 110, que es el precio que anunciamos... En la presentación hace poco. Exactamente, y así queda compuesta la oferta, y esto nos permite, creo que le dimos una vuelta de tuerca a la oferta de F-150, para acercarle un poco más al gusto de nuestros consumidores y poder potenciar el éxito. Sabemos que la competencia va a tener novedades, pero estamos confiadísimos que la oferta de producto que tenemos tiene el mix justo entre los amantes del V8, los amantes de la performance, y una mecánica totalmente innovadora que permite eficiencia y performance sin igual. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Eduardo. Continuamos en el programa, estoy con Martín Massimino en Córdoba, donde vinimos a hacer un Amarok Experience, pero yo diría áspero, el que eligieron esta vez. Sí, gracias, Edu, gracias por acompañarnos. Bueno, sí, un lugar, digamos, muy importante para nosotros, porque, digamos, es la oportunidad que tenemos de estar junto con ustedes, con la prensa, para probar por primera vez juntos la nueva Amarok, y bueno, es parte de la fase de lanzamiento que arrancó con el evento en Tecnópolis, después siguió con el esponsorio del congreso Aprecid, donde clientes pueden probar la pick-up, y bueno, terminamos ahora con esta actividad y con los roadshows en toda nuestra red de concesionarios. En el editorial que yo hice cuando me prestaron la Hero, hablaba de, bueno, los motivos, yo trataba de explicar los motivos por el cual los cambios que se hicieron se pudieron hacer y los que no se pudieron hacer, ¿por qué no se pudieron hacer? Una vez que le expliqué a la gente, entendió, fue más claro los cambios que tuvo Amarok, pero yo cerraba el editorial diciendo, en la cancha se ven los pingos. Bueno, pasó un mes completo de ventas, como fue septiembre, ¿cómo quedó Amarok en el mercado? Bueno, la verdad que contentos con lo que han sido estos primeros 60 días de venta, facturamos casi 6.000 unidades a nuestra red desde mediados de julio, el último mes patentamos más de 2.200 unidades, de la cual gran parte de eso es la nueva Amarok, y bueno, estamos recuperando la segunda posición, terminamos con más de 25% de participación en el segmento, así que muy, muy contentos con el resultado, y la verdad que eso también es lo que nos manifiestan nuestros concesionarios, así que creo que con muy buena expectativa también para lo que se viene. Y justamente este evento, que yo dije, bueno, un viaje a Córdoba, Amarok, vamos a manejar, pensé que era el lugar ideal para que nos presenten las versiones que faltan para completar la oferta, porque este segundo puesto lo hiciste Rengo, con 5 de las 10 versiones. ¿Cuál es el motivo del que no se han presentado todavía las que habían anunciado para la segunda etapa, y cuándo van a llegar? Bueno, digamos, está en el marco de lo que comentamos en el lanzamiento, íbamos a presentar 5 versiones en un principio, enfocado principalmente en V6, porque al mismo tiempo lanzamos Brasil, que Brasil también exclusivamente son versiones V6, y a eso sumamos la versión manual Trainline 4x2, que es la de más volumen luego de las V6, y es todo un escalonamiento de lanzamiento, y tal cual, como dijimos en el lanzamiento, en el mes de septiembre, fin de septiembre, vamos a empezar a producir 5 versiones restantes, esas empezamos a producir los últimos días, y ya vamos a facturarlas a la red en esta primera quincena, así que tanto la Black Style, que la tenemos aquí en este evento, como las versiones Comfort y Highline 4x2 manuales y automáticas, van a estar entrando al mercado ya ahora en octubre. Y veo también una Fox Jam que recuperó mucho porcentaje de mercado, o sea, se nota que es una marca que cuando le das la posibilidad de importar más libre los productos desde Brasil, fundamentalmente, el mercado, los concesionarios, los clientes responden. ¿Cuál fue el desarrollo en estos últimos meses que tuviste una cuota más importante de productos importados? ¿Y cómo ves el resto del año y las perspectivas que tienen para la industria el año que viene, 2025? Bueno, primero, Volkswagen es la marca hoy de las de volumen que más está creciendo este año en Argentina, cuatro puntos de share. Los últimos meses estuvimos alcanzando share del 18 al 17%, que son de los más altos en lo que es el mundo Volkswagen, así que muy contentos, con un gran trabajo dentro con el equipo y con nuestra red de concesionarios también, que es muy profesional y que está acostumbrada al volumen, que también es algo que viene de una muy buena historia de Volkswagen. Estamos con tres autos en el top 10, con Amaro, con Taos y con Polo, Polo que en ritmo obviamente se empieza a converter, sin duda, en un vehículo referente dentro de lo que es la entrada de gama y también, bueno, como decía Cedu, estamos acompañando no solamente con todos los modelos o el resto de la gama de Volkswagen, sino también con todas las versiones. Y ahora también vamos a estar lanzando algunas versiones nuevas, en el caso de T-Cross vamos a entrar con una versión de entrada automática en los próximos días, así que también estamos trabajando la oferta para ir adaptándola a lo que es la demanda. El mercado en ese contexto, la verdad que se está dando como nosotros en Volkswagen estimamos. A principio de año apuntamos a un crecimiento en el segundo semestre, creo que lo hablamos con vos cuando estuvimos presentando a Saavedro, también en T-Cross, y pasó, digamos, y obviamente nuestra industria adaptar los volúmenes lleva tiempo, entonces es importante tratar de acertar lo más posible y creo que en ese sentido, digamos, tuvimos una buena mirada. Y bueno, ya este segundo semestre la industria está creciendo contra el año pasado, y la expectativa es que esto se mantenga hasta fin de año y también, digamos, tengamos un mejor año el año que viene, que no solo creemos que va a ser mejor que este año, sino que también creemos que va a ser mejor que el 2023. Y por último, ¿cuál es el contexto de la marca a nivel global? Porque las noticias que llegan de Europa, me imagino ahora las reuniones que hacen, antes ustedes estaban apuntados como el peor alumno de la clase, Sudamérica, Argentina, los problemas, y ahora vos los mirás a ellos y decís, ¿qué pasa? ¿Che, tienen crisis? Bueno, ¿cuál es la realidad de Volkswagen y a qué atribuyen los problemas que están teniendo? Bueno, yo creo que como pasa mucho en las industrias, la industria nuestra está tomando un nivel de competitividad fuerte, también hoy está toda esta discusión de qué porcentaje de vehículos va a ser eléctricos, híbridos, cuánto el vehículo a combustión se va a seguir manteniendo en volumen, entonces creo que hoy hay una gran discusión en ese tema. Volkswagen en este sentido es una marca que está sólida, pero también al mismo tiempo un poco analizando los próximos pasos a dar en el mundo, y nada, por supuesto apalancándose en la gran historia que tiene la marca, en el gran reconocimiento de los clientes, y bueno, ahora creo que un poco definiendo la nueva estrategia de cara a dos o tres años, y como todo eso genera algunos momentos donde hay que rediscutir muchas cuestiones, pero siempre creo que en pos de seguir sosteniendo la posición de referencia que Volkswagen hoy tiene en el mundo, no solamente con la marca Volkswagen, sino con el resto de las marcas. Y en esa discusión que se da entre las partes Sudamérica, Argentina y casa matriz en Alemania, ¿cómo jugó el hecho de la decisión que tomó Pablo Dizzi en su momento de no ir al proyecto Cyclone, de reestilizar a la Amarok de siempre, teniendo en cuenta lo bien que te está yendo a vos y que no le está yendo bien a la nueva Amarok con la base Ford en los mercados donde vende, y cómo te juega esto para el futuro de las inversiones en Argentina, para el desarrollo a futuro de una nueva evolución de la pick-up? Bueno, ahí un poco te hablo más de nuestra región. Nosotros creíamos que esta era la estrategia adecuada, que era seguir, digamos, en el camino este que Amarok había construido en Argentina, con un producto con estas características, con el ADN, que fue lo que nosotros decimos con estas motorizaciones, con esta caja, con este confort. Creo que acertamos ahí para la región, quizás el mundo es un poco distinto, pero en Argentina, en Brasil, acertamos. Y lo que siempre decimos es, digamos, no hay duda que Amarok es un vehículo estratégico para la marca, pero también lo vimos en los últimos días, y esto lo hablábamos también, digamos, creo que se habla mucho de Amarok, porque Amarok se convirtió en un auto absolutamente referente en el mercado argentino, y en este sentido nosotros estamos convencidos que tenemos que mantener Amarok en Argentina, la tenemos que seguir produciendo en nuestra planta de Pacheco, y por supuesto estamos trabajando para poder conseguir esto de cara al futuro. La última, la producción de taos en Pacheco, que muchos dan como que se va ya definitivamente a México, ¿eso es una decisión tomada? ¿Está bajo análisis o es falsa la información? No, no, la realidad es, yo creo que todo esto viene en un principio también, porque nosotros demoramos la introducción de la renovación del taos, y la verdad que en los últimos, diría, en el último año, que es un poco donde esto debería haber acelerado, la verdad es que las estrategias de inversiones no son en Argentina o en Brasil, son a nivel región, entonces un poco la decisión de la marca fue, digamos, buscar un balance en todo esto, y en el momento extender la actual taos, que la verdad que está teniendo una performance increíble, que es un auto con máximo nivel de seguridad, de tecnología y de confort, y demorar un poco la introducción de la nueva, pero por supuesto eso sigue estando en los planes. Para la planta de Pacheco. Sí, sí, y lo evaluaremos en los próximos meses, en función un poco de cómo siga todo esto, pero bueno, también al mismo tiempo se anunciaron inversiones muy importantes en Brasil, y bueno, creo que esto fue la prioridad, sabiendo que tenemos un auto que realmente es nuevo, y que hoy prácticamente es referente dentro de ese segmento. Bien, y hay un nuevo vehículo que van a posicionar por debajo de Polo, que anticiparon en el último Rock in Rio, ¿para cuándo debería verse definitivamente? Bueno, el Acero ZV todavía no tiene nombre, lo vamos a develar. ¿Tampoco es Gol? No, 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 lo vamos a develar en las próximas semanas. Gente que dice que vuelve el Gol. No, 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 y además es un auto, digamos, que sale de lo que es el segmento del Gol, que ya también nosotros entendemos que es un segmento que ha tendido a desaparecer en el mundo, pero también en Argentina. Vamos a estar lanzándolo en el segundo semestre año que viene, y la verdad que tenemos mucha expectativa, porque es un vehículo nuevo, 100% nuevo, y que también es un vehículo de volumen, ¿no? Así que, y donde forzaban es fuerte, ¿no? Así que, bueno, con muchas ganas esperándolo, y bueno, esperemos ya entrado el año que viene, en el primer semestre, que podamos empezar a tener unos primeros contactos con el vehículo, que ustedes también. Creo que te dije tres veces la última, esta es la última. Porque me voy a acordar de cosas, estoy viejo. Estuvimos en la Ruta 9 y nos cruzamos con un par de Nibus camuflados, ¿no? No lo van a negar, pero ¿cuándo debería salir el rediseño de Nibus? Bueno, esto solo para la gente, lo sabe Edu, pero la verdad es que, por lo menos en el caso de forzaban, creo todas las marcas, antes de lanzar un producto, nosotros hacemos un testeo grande, con muchos kilómetros, la marca es muy exigente en esto, y por eso uno se cruza con lanzamientos que van a venir. Gente respetuosa, Marijal. Capaz que los conozco, pero no hicieron ninguna locura el volante, como otras marcas que hemos tenido problemas. No, pero es parte de todo esto. Hoy todavía no tenemos una fecha, estamos trabajando en la estrategia y la idea es a principios del año que viene, en el verano cuando nos encontremos, poder comentar cómo es el calendario de lanzamientos del año que viene y ahí, bueno, ver en qué momento podemos tener el Nibus nuevo, pero no va a ser ni este año ni tampoco en los próximos meses. Así que, nada, llegado el momento, ya hoy es el A0CV, porque tenemos, ya comenzaron a la fecha, el resto estamos trabajando y ya lo confirmaremos cuando lo sepamos. Bueno, muchísimas gracias. Información de primera fuente, señores. Si ustedes querían saber cuál era el futuro de Volkswagen, se los contó Martín Massimino, que es el que sabe. Lo demás son cosas que se publican, pero no siempre es lo que la marca nos tiene para contar. Gracias. Gracias, Edu. Escudería, único concesionario oficial Fiat para Chaco y Corrientes. Vení a descubrir la nueva cara de Fiat. Ruta 5, kilómetro 0,01, Corrientes, Capital. WhatsApp 3625-302320 o visitanos en www.scuderia.com.ar Dalas Motors, desde Corrientes, Capital para todo el nordiste argentino. Te ofrece toda la fuerza y la aventura de Ram y Jeep. Recibís nuestra atención personalizada en Avenida Pedro Ferrer, 1899, Corrientes, o por WhatsApp al 3794-62795 DalasMotors.com.ar El camino a tu Jeep o tu Ram. Tu nuevo cero kilómetro está en Automóviles San Jorge, concesionario oficial Chevrolet. Desde 1995, somos la red de concesionarios más importante del país y ofrecemos el mayor respaldo y los mejores beneficios para que puedas subirte a tu Chevrolet. Consultanos antes de comprar tu cero kilómetro o tu usado en cualquiera de nuestras sucursales. Caballito, Lavallol, Centro, Microcentro, Villaluro y Almagro. Contamos con la mejor atención, financiación, servicio post-venta personalizado y línea más completa de accesorios y repuestos originales. Además, usados, seleccionados de todas las marcas y tres sucursales exclusivas de plan de ahorro en Liniers, 11 y Adrogué. Automóviles San Jorge, Tu concesionario Chevrolet. Llámanos al 0810-222-6666. WhatsApp al 011-702222. www.chevroletsanjorge.com.ar Autopremier, el concesionario oficial BMW para gustos exigentes. Cero kilómetro y una amplia selección de usados premium garantizados. Técnicos especializados para la mejor atención post-venta con la opción de aguardar en nuestra sala VIP o el retiro y entrega a domicilio de la unidad. Viví la experiencia en Avenida Paseo Colón 1047, Buenos Aires. Autopremier.com.ar Final de un nuevo programa. Lo estoy cerrando donde lo inicié. En el estado de Texas, en Estados Unidos. Donde vinimos a manejar y a conocer los cambios de RAM 1500. También hay novedades con 2500, pero hoy no estaba aquí presente. Pero hablamos de ella. Y también le tiramos alguna puntita de la Night Edition de lo que tiene que ver con la versión de Rampage que se hace en Brasil. Así que, sin dudas, va a haber mucho para conversar con la gente de RAM a lo largo de estos meses. En la medida que todas estas novedades se vayan ordenando, que ellos también vayan poniendo en línea cómo van a configurar las distintas versiones, cómo van a ir llegando a Argentina. Y, por supuesto, en el verano esperemos poder reunirnos con ustedes, con televidentes, como hicimos el año pasado allí en lo que es el Summer Car Show, como para poder mostrarles las novedades de la marca y de otras también en este verano en la costa, como hacemos siempre desde hace más de 30 años. Señores, hay gente que se enteró antes, ¿eh? Porque nosotros aquí estuvimos trabajando mostrándole, fuera de lo que es el embargo periodístico, videos en las redes sociales, en Instagram, en YouTube, en Facebook. Así que síganos si quieren estar atentos por donde andamos viajando para mostrarles novedades de la industria mucho antes que lleguen y se presenten en el país. Nos vemos acá en Instante.